Mi nombre es Carlos Balaguer, yo soy atedrático de robótica Universidad Carlos III de Madrid y coordino el programa Robocity 2030 que agrupa a los mejores investigadores de la Comunidad de Madrid en robótica. Con los robots probablemente habrá varias fases. La primera fase que serán una especie de electrodomésticos ilustrados que serán muy caros y lo tendrán muy poca gente y la relación será de persona electrodoméstico, es decir, amo esclavo total. Pasaremos a una segunda etapa en la cual el precio se abaratará, habrá más aplicaciones, más utilidad y probablemente en ese momento, igual que ha pasado con otras tecnologías, la relación ya será un poquito más de igual a igual. Creo que hoy podemos decir que no, es decir, se nos hace muy difícil que algunos libros o películas de ciencia ficción lleguen a ser realidad hoy. Hoy los sistemas pues son, realmente estamos en la era pre-robótica. Si nos comparamos con la evolución humana, estamos pues que ni siquiera en la era de piedra, es decir, acabamos que de saltar, que del agua. Desde luego, con la tecnología que hay hoy y en los próximos muchos años, esto no va a ser posible. Trabajaremos en temas mucho más intelectualmente enriquecedor, importante y nos dedicaremos al diseño de las estrategias de las empresas, de los negocios en los cuales el robot puede llegar no solamente a ser un soldador de coches, sino a dirigir una fábrica entera. Pero la aportación de los humanos será en ese momento mucho ocio, mucha cultura y que decisiones más bien estratégicas hacia dónde va la humanidad, la economía, la cultura, las empresas.